¡Hola! Mi nombre es Rubén González y qué bueno que estén de regreso con nosotros en 3 cada día. El día de hoy veremos el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 43 al 51. Al día siguiente, Jesús decidió ir a la región de Galilea. Allí encontró a Felipe, que era de Bethsaida. El pueblo donde vivían Andrés y Pedro. Jesús le dijo a Felipe, ¡Sígueme! Luego Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, ¡Hemos encontrado a aquel de quien Moisés escribió en la Biblia y del que también hablan los profetas! Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael preguntó, ¿Acaso puede salir algo bueno en Nazaret? ¡Ven y lo verás! contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo, ¡Aquí viene un verdadero israelita, un hombre realmente sincero! Natanael le preguntó, ¿Cómo es que me conoces? Y Jesús le respondió, ¡Me fijé en ti cuando estabas bajo la higuera, antes que Felipe te llamara! Entonces Natanael respondió, ¡Maestro, tú eres el Hijo de Dios y el Rey de Israel! Jesús le dijo, ¿Crees esto solo porque dije que te vi debajo de la higuera? Pues todavía verás cosas más sorprendentes que estas. Y luego les dijo a todos, ¡Les aseguro que ustedes verán el cielo abierto y verán también a los ángeles de Dios subir y bajar sobre mí, que soy el Hijo del Hombre! Para Dios, nada de lo que hacemos está oculto. Recuerda que las principales características de nuestro Dios son que Él es todopoderoso, es decir, que no hay nada imposible para Él. Omnipresente, está en todas partes y a toda hora. Omnisciente, lo sabe todo. Por eso, puedo asegurarte que aunque pretendas pasar por alto la existencia de Dios en ciertos momentos de tu vida, no es posible hacerlo. Y eso le da a Dios un conocimiento exacto sobre tu vida, la mía y la de todos, creamos en Él o no. A medida que establecemos una relación con Dios, podemos darnos cuenta lo bien que nos conoce y cómo Él va dándonos a conocer detalles de nuestra vida que debemos cambiar. Y eso nos llevará a creer mucho más en Él. No hagamos de menos a Jesús por el lugar o la forma en que nació, como humano, pues Él nunca dejó de ser Hijo de Dios. Además, lo hizo voluntariamente para darnos una vida mejor y demostrarnos su amor. Dios te conoce, sabe el detalle de tu vida. No tengas miedo de acercarte a Él y establecer una relación, pues sobre todas las cosas, Él te ama y quiere que seas parte de la familia de Dios. Él no te condena, al contrario, te da libertad y vida abundante. Crea en Dios, habla con Él, dile lo que sientes, lo que piensas, ámalo y tu vida será mejor. Qué bueno que te quedaste con nosotros para alimentar nuestra fe. Mañana nos vemos en el siguiente devocional de tres cada día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!